que nos visite en la cabina de imagen la secretaria de turismo del estado de Yucatán Michelle Friedman Hirsch quien me estaba platicando justo antes de entrar al aire la buena noticia compartíamos la buena noticia de que San Miguel de Allende sea el número uno de la lista de mejores ciudades pequeñas de la revista Condenast pero me dice Mérida también está en esa lista en la parte ciudades grandes en el cuarto lugar la única ciudad mexicana que aparece ahí pues felicidades muchas gracias Pascal estamos muy contentos además dos grandes ciudades San Miguel de Allende es una ciudad fantástica un gran destino turístico y Mérida también y somos me parece que las únicas dos ciudades mexicanas que han estado en ese primer lugar de las ciudades pequeñas en 2019 Mérida fue la mejor ciudad pequeña del mundo y llegó un momento en donde habiendo recibido tanta migración ha llegado tanta gente a vivir a Mérida todos conocemos a alguien que o ya se fue a vivir a Mérida o quiere está por irse no está por irse y entonces rebasamos el número de población que permite estar en la lista de pequeñas ciudades brincamos a las grandes ciudades y pensamos chin ya no vamos a poder ganar tan fácil porque competimos con ciudades del tamaño de Tokio de Los Ángeles y resulta que este año quedamos en el cuarto lugar la única ciudad que queda en el top cinco de mejores ciudades del listado grande en en el país y solamente dos en el continente Quebec que está en el quinto lugar y Mérida en el cuarto lugar no es que es una maravilla la verdad la verdad quien ha ido a Mérida lo sabe digo no es lo único maravilloso que hay en Yucatán pero sin duda es una de las cosas muy muy gratas cuando uno lo conoce por primera vez se queda maravillado y se queda con ganas de volver a Yucatán y hay tantas razones para estar en Mérida entre ellas su comida por supuesto que vamos a hablar hoy la estamos celebrando a lo grande en el año de la gastronomía a ver comentó mundo dice así comida yucateca cochinita pibil este sopa de lima pero es mucho más que eso por supuesto y es lo que estamos tratando de transmitir y no dejamos de lado la importancia de un buen taco de cochinita un domingo por la mañana pero la gastronomía yucateca es tan diversa que encontramos en ella una gran forma de narrar la historia y la diversidad de Yucatán tenemos tanta llegada de culturas europeas de medio oriente de latinas del caribe que ese mosaico cultural que nos representa hoy por hoy se vive en los sabores de yucatán tenemos la cocina tradicional de los mercados de las casas el street food que hay en yucatán incluso en las aldeas mayas donde puedes ir a desenterrar la cochinita o a preparar con una mujer maya desde el huerto todo el proceso de cocina hasta restaurantes de autor que nos llevan hoy por hoy a ser sede de los 50 best de latinoamérica que es el evento de mayor prestigio a nivel mundial en cuanto a gastronomía bueno el festival gastronómico sabores de yucatán se va a llevar a cabo del 11 al 15 de noviembre cuéntanos brevemente que que van que van quienes nos escuchan a ver y probar ahí mira el festival sabores de yucatán va a quedar empalmado con el 50 best que te acabo de comentar en el momento en el que nos notificaron que seríamos sede de este importantísimo evento que agrupa a los mejores chefs por lo menos del continente pero también de otros continentes van a estarnos visitando decidimos hacer nuestra primera edición de sabores de yucatán para que el público en general pueda disfrutar de cenas preparadas a seis manos con chefs internacionales multipremiados nacionales y locales catas degustaciones una parte académica muy interesante con mucha temática de gastronomía sustentable vamos a estar haciendo recorridos por ejemplo el turibús gastronómico el cervecero vamos a tener circuitos entre restaurantes para que puedas ir como en lugares de españa ocurre puedes ir tapeando de un restaurante a otro la idea es disfrutar la gran diversidad de sabores y de talento y de ingredientes endémicos que tenemos en también hay entiendo que ya hay una empieza una cultura importante de micro cervecerías porque antes había pues una no la voy a mencionar pero todo mundo la conoce una gran cerveza yucateca pero también hay ya empieza la cultura de las micro cervecerías tenemos grandes bueno no grandes porque son micro cerveceras pero son artesanales y lo están haciendo en grande es lo que quiero decir y por supuesto que van a ser parte vamos a tener nuestro beer garden vamos a tener un garden de producto yucateco emblemático tenemos la miel melipona la sal yucateca el chile habanero y vamos a ver qué hacen estos talentosos chefs con estos productos en sus manos que es lo que nos hace también una gastronomía muy distinta a la del resto del país a ver cuéntame de un platillo que no sea muy común pero que la gente tiene que probar mira yo puedo pensar en decenas de platillos pero por ejemplo el queso relleno es una gran representación de esa diversidad cultural yo no sé si la gente que nos escucha está al tanto de que en yucatán se come y se consume más queso holandés que en ningún lugar del mundo fuera de holanda es el queso este rojo bueno envuelto en rojo así es muy conocido y en yucatán lo le hacen un agujero le hacen un agujero lo vacían y lo rellenan con carne preparada con especias mayas entonces es una fusión es un sincretismo de culturas que nos permite mostrar cuánto queso se consume en yucatán y cuál es la historia detrás de ello cuando la época del oro verde del enequén que las grandes haciendas yucatecas que dejaron un enorme legado una gran riqueza en yucatán que hoy se vive en hoteles de lujo y en muchos elementos más salían las embarcaciones a europa cargadas de enequén y tenían que regresar con algo con que regresaban con queso bola entre otros elementos europeos por eso hay tanta influencia europea en yucatán y por eso nuevamente gastronómica arquitectónica y culturalmente somos tan distintos al resto del país estamos conversando con michelle friedman hirsch secretaria de turismo del estado de yucatán que no no voy a decir que es fácil su trabajo pero las las condiciones del estado y de la ciudad de mérida deben volver muy agradable lo que hace no me quejo ni poquito no te cuesta tampoco mucho trabajo promover yucatán tenemos un enorme trabajo y la industria turística enfrentado creo que los peores retos en los últimos años pero tengo un maravilloso destino me atrevo a decir que tengo uno de los mejores y más diversos destinos y yucatán tiene una gran diversidad de productos auténticos de experiencias de las que hoy está buscando el turista pero además tiene una infraestructura de primer mundo y tiene seguridad que hoy por hoy es muy valorado si no la marca yucatán es muy apreciada la verdad es que inmediatamente cuando uno piensa en yucatán piensa en tradición cultural piensa en comida de la que estamos hablando piensa en seguridad porque uno puede estar allá de madrugada y de hecho para las personas que no disfrutan tanto el calor es mejor esperar que se ponga el sol y disfrutar de la ciudad pero uno puede caminar de noche sin ningún problema si por supuesto y también de día yo creo que eso eso del calor es un mito vamos no no es un mito existe el calor pero lo existe como en tantos otros destinos y no hay nada que un nado en cenote o nuestras costas color azul turquesa o con una buena cerveza artesanal no se pueda soportar claro porque porque además tiene tiene a lo mejor no es considerado así en primer lugar uno no piensa yucatán destino de playa pero si puede uno ir a la playa yucatán como no tenemos la playa a 20 minutos de la capital la playa de progreso está 20 30 minutos de nuestra ciudad es la playa más cercana más progreso con una inversión que ha hecho el gobernador vila se ha transformado absolutamente hoy es un lugar tiene un malecón nuevo tenemos el puerto de arriba ha mejorado dramáticamente con eso están llegando nuevos cruceros nuevas navieras pero también tenemos otras playas como el pueblo mágico de sisal que son tanta tanta tradición en la historia fue uno de los principales puertos fue el primer puerto de hecho de ahí viene el nombre del enequén como sisal porque se le ponía el sello del puerto antiguo de sisal era un puerto con mucha historia no tenemos casi 400 kilómetros de playa llenos de naturaleza para nosotros cuidar la biodiversidad de la parte de la sustentabilidad de la sostenibilidad es fundamental entonces siempre digo yo que en vez de tener enormes hoteles con miles de habitaciones tenemos miles de flamingos volando sobre nuestras cabezas si felipe carrillo puerto por ejemplo tenemos tenemos grandes playas desde celestún hasta el cuyo pasamos por por muchísimas otras silambravo ya hablábamos de del chac progreso tantas tantas otras río lagartos río lagartos yo dije carrillo puerto es río lagartos disculpa lo que lo que quise decir bueno y aparte tienen otros destinos dentro del estado como valladolid claro tenemos ya cuatro pueblos mágicos en estos años pudimos duplicar el número de pueblos mágicos tenemos valladolida y zamal que son hermosos y zamal este pueblo completamente amarillo que lo hace muy característico ahora tenemos sisal y maní pero tenemos también haciendas hermosas reconstruidas en hoteles de lujo tenemos más de 3600 cenotes tenemos turismo rural en las aldeas mayas tenemos 19 zonas arqueológicas algunas de ellas disponibles de noche también por si quieren evitar el calor tenemos shows de luz y sonido en chicharitza en civil chaltún en uxmal y tenemos cada vez nuevas experiencias de hecho en 2019 creamos 154 nuevas experiencias que nos permitieron al término de la pandemia sacar esta campaña que se llamó 365 días en yucatán en donde todos los días mostramos algo distinto que hacer nos fue también que ahora estamos en la segunda etapa que son 365 sabores en yucatán en el marco de este año de la gastronomía a ver ya me hablabas del del queso relleno y su historia y cómo yucatán es uno de los principales consumidores de queso holandés algún otro platillo que no sea digamos el primero en el que piensa en nuestra audiencia cuáles recomendarías probar bueno están los papatzules también son algo algo emblemático el brazo de reina el frijol con puerco que además cada uno tiene su tradición es lunes de frijol con puerco con puerco domingo de cochinita en el mercado pero yo creo que no hay para mí mejor experiencia que ir a una aldea maya ir al huerto con las mujeres mayas o cocineras o cocineros recolectar esos ingredientes que son únicos de yucatán y ponerte a preparar con ellos un ziquilpac que es este digamos como en otras partes del país se come el guacamole allá se come el ziquilpac que es un común un dip un mousse de pepita de calabaza este tostado tenemos las chayitas tenemos la sopa de lima tenemos un sinfín de el pan de casones yucateco es campechano yo creo que nos vamos a tener que pelear entre yucatán y campecha al final es la península y si se come mucho en en campeche pero también se come mucho en yucatán es uno de mis platillos grandes mariscos tenemos el pulpo maya tenemos el cerdo pelón tenemos ya hablábamos de la miel melipona poder ir a un meliponario para conocer esta abeja maya y ver la extracción de una de las mejores mieles del mundo es una de estas experiencias que hemos desarrollado bueno pues ya nos dio sin duda hambre y ya nos dieron bueno ya me dio ya me dieron ganas de volver a yucatán que hace un ratito que no voy es un estado que afortunadamente he podido ir muchas veces y y creo que vale la pena no dejar pasar demasiado tiempo porque pasan cosas no la ciudad se transforma para bien pienso yo el estado se transforma para bien y vale la pena no perderse todas las cosas que pasan en yucatán ojalá nos puedas acompañar yo siempre digo que yucatán es este clásico contemporáneo un destino que siempre ve al futuro que está logrando una calidad de vida y una innovación increíble pero sin soltarse de su pasado si sin dejar de ser méxico que es una parte integral de méxico tiene una cultura propia muy arraigada muy arraigada por condiciones geográficas no era no era fácil llegar a yucatán por tierra en el siglo 19 estamos más cerca de europa o más conectados con europa que con méxico exactamente pero eso le ha dado una y además los yucatecos celebran mucho sus raíces prehispánicas nuestra identidad es esa mezcla y bueno tenemos estos dos grandes pretextos ojalá nos puedas acompañar pascal sabores de yucatán más 50 veces latinoamérica entre el 11 y el 15 de noviembre y si quieren venir a vivir una noche de muertos completamente diferente de lo que conocen janal pichán desde el 28 de este mes de octubre hasta el 2 de noviembre vamos a tener las ánimas que es como se festeja en maya y su platillo tradicional el pib el pib es este tamal este el mukbipoyo el mukbipoyo sí que es el el platillo tradicional de la de la de la de la fiesta o ceremonia de muertos pues muchas gracias secretaria muchas gracias pascal te esperamos en yucatán muy pronto te lo agradezco créeme que voy a ir pronto y nuevamente para la gente que nos escucha 11 al 15 de noviembre el 50 best y el festival sabores de yucatán y en yucatán punto travel encuentran todos los detalles de programación por si quieren ir gracias gracias gracias